Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología Microsoft adquirió a Bethesda por 7.500 millones de dólares en beneficio de sus nuevas consolas Xbox Series X y S en las vísperas de su lanzamiento el mes de noviembre. Este movimiento permite la adquisición de CeniMax Media para fortalecer la consola entre las opciones de entretenimiento. Esto permite que el gigante de la computación se haga de franquicias en títulos como Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Rage y Wolfenstein lo que trae para Xbox un crecimiento de 8 estudios de desarrollo para videojuegos. Sin embargo, la compra no traerá mayores cambios en Bethesda pues Microsoft pretende mantener intactas la estructura y liderazgo de la empresa. Según información de Reuters y de Sunday Business Post Facebook ha comunicado al Tribunal Superior de Irlanda que no podrá continuar su operación en Europa si los reguladores de su país detienen la transferencia de datos personales a Estados Unidos. Esto después de que la Comisión de Protección de Datos irlandesa decidiera que la compañía de Mark Zuckerberg no puede utilizar el mismo sistema con el que hacen llegar dicha información de la Unión Europea a la Unión Americana. El mencionado tribunal advirtió que esta normativa no ponía límites a algunos programas de vigilancia que afectan la privacidad de ciudadanos aunque no puso objeciones a algunas transferencias basadas en cláusulas del Reglamento General de Protección de Datos Europeo. De mantenerse esta, la restricción correría por todo el continente europeo asociado con la Unión de Naciones. Amazon se llevó varias críticas después de poner a la venta en Reino Unido gorras con la leyenda Black Lives Don't Matter lo que se traduce como las vidas negras no importan. El producto fue publicitado con la recomendación de ser un producto elegante y bonito regalo. Después de esta molestia, la tienda digital retiró el producto de su portal pese a ser puestas a la venta por parte de un tercero. Respecto a esta disposición, Amazon señaló que todos los vendedores deben seguir los lineamientos que la empresa establezca y que son sujetos a cualquier acción y tanto el producto como la cuenta pueden ser eliminadas. Estas gorras, por supuesto, ya no están a la venta en el sitio. La versión más reciente de Gmail en iPhone ya cuenta con la opción de convertirse en el correo principal para uso inmediato. De acuerdo a Apple, los usuarios de su teléfono móvil cuentan ya con la posibilidad de reemplazar Safari como navegador, así como su servicio de correo electrónico por las opciones de Google, según sus intereses. La implementación de tales acciones están disponibles gracias a la actualización de la versión 14 del iOS, donde al entrar a la opción de Settings o Configuración y elegir Gmail, se puede colocar como la aplicación de correo por default o de cajón. Tecnología MBS Gracias. ¡Chau! Tecnología MBS Presencia MBS